Con una reunión técnica realizada en la Sala de Sesiones del Municipio, encabezada por el alcalde subrogante de Osorno, Claudio Villanueva, y el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de los Lagos, Fabián Nahil, se dio inicio a los estudios previos para actualizar el Plan Regulador Comunal de Osorno, herramienta de desarrollo territorial que fija las normas y orientaciones del crecimiento de las ciudades. Al respecto, el alcalde subrogante de Osorno, Claudio Villanueva, destacó esta positiva noticia que dijo significa cumplir con un compromiso asumido por la actual gestión comunal en torno a avanzar en materia, ya que el actual Plano Regulador de Osorno data del año 1992, por ende, requiere ser actualizado. Bueno, la verdad, muy contentos hoy día. Para la Municipalidad de Osorno y la actual administración, esto es una meta y un objetivo cumplido. Así se propuso del día 1 de la actual administración lograr la actualización de esta tan importante herramienta. Fue un trabajo arduo, de mucha coordinación, de mucha colaboración, y en eso tenemos que agradecer la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Ceremi, en donde nos permiten hoy día tener este día a cero, de que los equipos técnicos ya van a comenzar estos trabajos, trabajos que implican una inversión cercana a los 240 millones de pesos, en donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aportó 150 millones de pesos, y el municipio de Osorno alrededor de 90 millones de pesos. Por tanto, eso demuestra que aquí hay una decisión clara, decidida, de iniciar este trabajo, trabajo largo en el tiempo, pero que es absolutamente necesario, porque entendemos que a partir de esta etapa, que inicia hoy con la imagen objetivo que debe lograr la consultora, con el municipio, el Ministerio de Vivienda, en un trabajo colaborativo, participativo, que nos va a permitir no tan solo actualizar la actual herramienta del plan regulador, sino que también poder definir nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, de ordenamiento territorial, de clarificar efectivamente cómo se van a realizar las inversiones en nuestra ciudad, el desarrollo de nuestra ciudad, las viviendas de nuestra ciudad, el conversar con el medio ambiente. Villanueva agregó que esta primera etapa considera los estudios previos con el objetivo de generar la imagen objetivo que tendrá este futuro instrumento, que orientará el desarrollo de nuestro territorio. La verdad es que hoy día el municipio de Osorno inicia el camino de la actualización definitiva de este plan regulador, que como ya se ha dicho, el vigente es del año 92. Por tanto, entendemos que va a ser un trabajo largo, ardo, coordinado, pero a la disposición de la municipalidad, a través de su Secretaría Comunal de Planificación y los asesores urbanos que tenemos en el municipio, profesionales que van a estar disponibles y atentos a iniciar este proceso y evidentemente a la ciudadanía también estar atentos y alerta porque pronto vienen también las etapas de participación ciudadana. Esto se tiene que conversar entre todos, todos somos parte de este plan regulador que nos va a fijar las reglas del juego de cómo va a ser Osorno en los próximos 10 o 20 años. Por su parte, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos, Fabián Nail, señaló que el inicio de esta labor es fruto del trabajo conjunto y coordinado para concretar un nuevo plan regulador para Osorno. Hoy día estamos cumpliendo un compromiso más del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, particularmente con la comuna de Osorno, el compromiso de dar inicio a los estudios para el desarrollo del plan regulador de la comuna de Osorno. Sabemos que la comunidad está muy interesada sobre este proceso, lo llevamos trabajando bastante tiempo, llevamos un trabajo coordinado con el municipio, con la administración actual, relevando el interés que reviste este instrumento para la comunidad, para la administración y para el Estado en su conjunto, hoy día también representado a través del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es una etapa importante, yo creo que es un momento para celebrar también, después de mucho tiempo, podemos iniciar el proceso de actualización de un plan regulador que está vigente desde la década de los 90, el 92 para ser preciso, que a todas luces no cumple con la respuesta que debiese dar un instrumento a la ciudad, a la capital provincial de la provincia de Osorno, una ciudad importante dentro de la región de los lagos y que por lo tanto debiese tener los estándares necesarios para dotar de mejor seguridad, para dotar también de distintos espacios de esparcimiento, también el desarrollo justo, el equilibrio también entre el desarrollo medioambiental y la protección medioambiental y el desarrollo urbano habitacional, todas estas materias que se conjugan, por supuesto, también, por qué no decirlo, con la carga cultural que tiene esta comuna, esta ciudad, que también tiene que estar plasmada dentro de estos instrumentos y hacerse parte dentro de los distintos espacios. Nail señaló que esta iniciativa busca responder a las necesidades de la ciudadanía canalizadas por el municipio y por ello también es importante la participación de la comunidad en las etapas que se vienen. Todos estos plazos van a depender del desarrollo de cada una de las etapas. Hoy día estamos dando el puntapié inicial, hoy día es el día cero donde se reúnen los actores involucrados, actores técnicos del municipio, la Seremie de Vivienda en este caso y la empresa consultora que está a cargo de esta asesoría, donde hoy día nos ponemos de acuerdo respecto a las distintas condiciones que fueron licitadas. El plazo, normalmente, esta primera etapa de levantamiento de información hasta llegar a un diagnóstico preliminar son alrededor de tres años. Esperamos poder ajustar todos los plazos posibles para que esto sea lo más rápido posible y posterior a eso el desarrollo de un anteproyecto de plan regulador que tiene que ser también votado y consultado por la ciudadanía que como todo proceso hoy día estamos iniciando este proceso de análisis y de levantamiento de estudios previos para poder tener la información necesaria actualizada para tomar las decisiones en el momento preciso. En tanto, Pablo Vadilla, representante de la empresa consultora Infracom Consultores Limitada, quienes están a cargo del trabajo del plano regulador, señaló que las labores se tienen que realizar en dos importantes etapas. Una de ellas, dice relación con las acciones previas para realizar los estudios previos para formular los lineamientos generales en los cuales se va a desarrollar el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los datos técnicos, a partir de los elementos ambientales y a partir de las consideraciones de la participación ciudadana, la municipalidad pueda establecer cuáles son las orientaciones, los lineamientos respecto a este desarrollo urbano futuro de la ciudad. Esto va a permitir fijar los criterios, las orientaciones respecto, por ejemplo, hasta dónde llega el límite urbano, porque es probable, ¿cierto?, que la ciudad de Osorno deba crecer y es probable que tenga que aumentar la superficie urbana. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hacia qué sector lo va a hacer? Eso debe, son lineamientos que tienen que quedar acordados. También, cierto, parte de lo que se formula, por ejemplo, es con qué intensidad podrán ser esos barrios, qué alturas podrán tener, qué características podrán tener. También, por ejemplo, la municipalidad puede establecer criterios respecto a qué hacer en los bordes de los ríos Rahu, en el Damas, en los estereos pilauco y en los otros, etcétera. ¿Cómo va a hacer esos tratamientos? ¿Qué va a hacer en torno a elementos ambientales importantes? ¿Cuáles son los lineamientos respecto a las áreas de interés patrimonial, de edificación u otra índole? En fin, el plan va a terminar con lo que se llama, en esta etapa, ¿cierto?, en esta primera fase, con estos lineamientos que se llama, desde el punto de vista de la ley, de la formulación de la imagen objetivo. Es decir, ¿cómo queremos que sea este nuevo osorno del futuro? Vadilla agregó que este trabajo se realizará en aproximadamente dos años para finalizar con un acuerdo de consejo y luego de ello, elaborar el anteproyecto de un plan regulador. Eso se va a terminar en el orden de dos años, más o menos, eso va a demorar este estudio, ¿cierto? Termina eso con un acuerdo de consejo. Es muy importante que estos lineamientos, esta imagen objetivo, estas orientaciones, ¿cierto?, son fruto de un acuerdo de consejo. Por lo tanto, es la municipalidad quien tiene la potestad de decidir cuáles son esos lineamientos. Una vez terminado esto, entonces, a partir de estos lineamientos, se elabora el anteproyecto de plan regulador, que será otro año, otro año y medio más, con posterioridad. Y de allí, entonces, ya se puede transformar esto, llevar al proceso de aprobación legal, que tiene eso, está arreglado también en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para que entre en vigencia de aquí, digamos, tres, cuatro años más. ¿Es un proceso largo, en definitiva? Es un proceso largo. Es importante señalar de por qué es un proceso largo. Porque es un proceso que tiene un proceso técnico, es decir, recopilación y procesamiento de antecedentes técnicos, tiene un proceso de evaluación ambiental estratégica, es decir, hay un compromiso, hay un seguimiento ambiental a lo largo de todo el proceso, pero también hay un proceso de participación ciudadana. Es decir, aquí, en cada una de las fases, se va consultando la opinión de la ciudadanía y se va poniendo sobre la mesa. De manera que quienes tienen que tomar las decisiones, que es el Consejo Municipal, pueda contar con todos los antecedentes, tanto técnicos, ambientales, y también de las opiniones recogidas en las actividades de participación ciudadana. En definitiva, se estima que el proceso completo, desde las fases de estudios hasta la aprobación legal del nuevo plan regulador, podría tardar entre cuatro y cinco años. Una vez finalizado, solo contará con una herramienta moderna que guiará su crecimiento durante las próximas décadas.